Hola, bienvenidos a Cómo salir del clóset. ¡Eh! Me moría por decirlo. Hoy tengo a dos mujeres hermosas a mis lados. Las mujeres de tu vida. Las mujeres de mi vida. De un lado la tengo a Sofía, mi esposa, y del otro lado la tengo a mi mamá, María Clara Cobela, arroba Rupertita Cachirula. En Instagram. En Instagram. ¿Quieres dormir de mí? No, no, no. Y hoy vamos a jugar el juego peleando con mi suegra. ¡No! No la voy a pelear, ella me va a pelear. No. Se van a pelear. Además tengo, esto va a ser dedicado directamente a mis contrafans que votaron que yo iba a perder. Vamos a ver que me hicimos una votación en mi Instagram que ¿Quién conoce más a Valentina? Obviamente yo la conozco más a Valentina, pero bueno, la gente votó a suegri. Bueno, vamos a arrancar el juego, ¿ok? Yo quiero que van a contestar las dos. Van a contestar las dos y yo después voy a decir cuál es la respuesta correcta. Bueno, vale. Vale, para. Ah, entrale al vino. Pero espérate, ¿una vez vamos a levantar la mano? No, contesta. ¿Cómo es esto? La primera que le toca la rodilla. No, estoy muy lejos. La primera que le va a entrar yo. Las reglas, ¿cuál son las reglas? Las reglas son. Tienen que contestar las dos, las preguntas que voy a hacer sobre mí y ahí van a saber quién va primero. ¿Quién me conoces más? ¿Vos que la conoces más? Una y una. Una y una. Primero vamos. Empezar. Bueno, dale. Listo, bueno, dale. ¿Cuántas cicatrices por golpes tengo? ¿Por golpes? ¿Qué les cuento? Una, dos. No, no, vale. No, vale. Dejala, no voy a atanar. Dejala, que cada una contesta. Bueno, mamá. Yo las tengo en la cabeza. No necesito. Siete. Cuatro, por golpes. Cuatro. No. Por golpes, cuatro. Y yo puedo decir en la espalda que le pegó Pepo. Escúchame, perdiste. No, no perdí. Hay que decir. ¿Cómo se las hizo? ¿Cómo se las hizo? Dale. Vos también. ¿Tienes gallo? Tienes gallo de Pepo. Tienes esta gallo. Tienes la boca destruida de un pochazo de pepe. Dos, tres. Sí. Y la de Pepo. Cuatro. Y la de la gamba, cuando se cayó de un árbol, arriba de una botella. Sí, la de la gamba. Perdieron las dos. ¿Por qué? Porque tengo seis. Yo dije siete. Yo dije siete. No, ganó. Me rebobinamos el... Te explico, te explico. Ganó mamá. Yo dije siete. Mamá se citicó la de la pierna. Yo dije siete. Es para mis seguidoras. Soy gris. Yo dije siete. Oye, te encuentro. Te encuentro así. Te encuentro más cerca. Si me viste. Yo tengo más fundamentos. Bueno, dale. No importa. Dios mío. ¿Cuántos tatuajes tengo? Siete. Mamá. Perdón. Las estrellas se cuentan una por una. No. No llegamos más. Bueno, entonces siete. Porque si las estrellas te cuentaban una por una... ¿Cuántas son? ¿Cuántas estrellas? Diecisiete, creo que es. Dieciséis. Bueno, ganaste. Primero. Metete la estrella. Estrellas son diecisiete. Son diecisiete. La puta madre. Son dieciséis. Son dieciséis. Te bajas los pantalones, te las cuento acá. Son diecisiete. ¿Qué la hizo conmigo, nena? Vos no estabas. Son diecisiete. Se la hizo con mamá. Son diecisiete. Son diecisiete. Son diecisiete. No, perdieron a dos porque tengo ocho de tatuajes. No sé. ¿Cómo ocho? El corazón. Ay, es nuevo. No lo contés. Mamá ganó porque dijo diecisiete. ¿Vas dos a cero? Voy ganando yo. No es. Dale. Obvio. ¿En qué año me fui a vivir a Estados Unidos? Yo la sé. 2003. ¿Pará? Yo también, 2003. Pero perdiste porque yo le dije primero, la estás copiando. No. ¿Eh? Había que apretarle la rodilla a ver. No, te dije que estoy muy lejos. Valentina ganó mamá. ¿Cómo se llamaba? Sos una mamera vos también, ¿eh? ¿Qué mamera? Dios mío. Dale. Está respondiendo mal. No me las hago. Responde mamá y bien. ¿Cómo se llamaba? Mi muñeco favorito de la infancia. Te lo dije. Yo la sé. Te lo conté. Y no era el muñeco de Valentina. Era de Pepo. Y se lo robó a Pepo. Y le puso masticado. Ese era el nombre. Era un oso chato. Mira, yo voy a decirle algo al público. Masticado. No le digas nada. Ella está haciendo trampa. No. No es cierto. Ustedes hacen trampa. No, si vos no lo sabía. Lo sabía yo. Yo no lo sabía. Te lo le he contado. Nunca me lo he contado. Sí, porque hablamos muchas veces. Se lo mostró. Pero no, va a haber que hacer un video de 50 cosas sobre nosotras porque esa no la tenía. Masticado. Bueno, bueno. ¿Qué le importaste mi video? ¿Por qué eso? Me debo a mi público. ¿Por qué se llama masticado? ¿Por qué masticado? ¿Por qué le puse masticado? ¿Qué era? ¿Qué bicho era? Era un oso chato que no era peludo. Era una cosa chata. Como un almohadón con forma de oso que tenía como... La tela era como un jardinero y el oso tenía las manos así. Y Sebastián era chiquito y el oso era de él. Y ella lo agarró y le dijo, este oso se va a llamar masticado. Creo que es porque se lo quería masticar a Sebastián. No, quería comer al oso, me parece. Al gordo pepeco. Al gordo pepeco. A peco. ¿Cuál es mi postre preferido? No, pará. Dejá la pregunta. Ok. Ella no sabe. Yo sé que tu comida favorita es el sushi. Sí. Y tu postre preferido, que ya no lo podés comer más porque te salió la celiaqués. ¿Correcto? ¿Voy bien? Sí. No suelen ni hablar con el tina. ¿Qué elegiste para pasar? ¡Mamá! El lemon pie. El pan que es que te dulce la leche. Y el flan de mamá. El pan que te dulce. Ay, no las vamos. No las vamos. No las vamos. El pan que... El pan que no se leche. No, no, no. Esto es pan que... Mi amor, igual está flanqueando. No te quiero decir nada. Masticado, nada. Masticado. ¿Qué fecha se conocieron ustedes dos por primera vez? Un panel. Primero o dos de enero. Decí fecha y año. Ponle la fecha y el año. El año... Lo sabes. ¿Tú ya lo sabes? Yes. ¡Ey! Nunca me voy a olvidar del día que te conocí. No, mirá. Soy... Soy inolvidable. Yo no me voy a olvidar del día que te conocí. Se ve que vos te olvidaste el día que te conocí. No, no. Enero era. Porque era enero. Fede. Me mandó un pasaje, Fede. Sí, sí. ¿Y qué día la conociste, mamá? Vamos. El primero de enero. ¿Vas? ¿Tú es todo? ¿De qué año? ¿De qué año? Ay, dale. ¿El año? Sí. ¿Dos mil... Dieciséis? Fue el dos de enero. Le dije, ¿el uno o el dos de enero? Bueno. Te equivocaste. Le di un medio apunto a Pochita por decir el uno o el dos. Sos una mamera. ¿No? Sos... ¿Y vos? Sos una hijera. Nunca. Puedes en contra mí. Pásate. Qué hambre, qué hambre, qué hambre. Son dos porquerías. Dauphi, ¿cuándo hace el cumpleaños de mi mamá? ¿Qué te...? Pará. No, pará, pará. ¿Qué tiene que ver el cumpleaños de mi mamá? ¿Con quién de que es la vida de Valentina? ¿Cuándo hace el cumpleaños de mi mamá? Y, claro, son dos mierdas. No sé, el enero. Yo soy cuando es el tuyo, así que... ¿Qué? Y yo no me voy a olvidar de tu cumpleaños. ¿Cómo me voy a olvidar de tu cumpleaños? ¿Cuál es ese cumpleaños de...? ¿Vos sos acuario también o no? ¿Cuál es ese cumpleaños de tu cumpleaños? ¿Cuál es el cumpleaños de Sofía? 22 de octubre. Ay, todo. Tiene memoria como la hija. 16 de febrero. De enero, de enero. No. Nací el 6 de febrero, público, soy de acuario. Bueno, era un 6. Metí un 6 en el medio. Sorry. Para las que votaron en contra de mí. ¿Para qué haces esas preguntas? Bueno, esto es muy fácil. ¿Cómo le digo a mi hermano? Evo. Muy bien. Calamos la cita, no la dos. Sí, dale un punto porque... No, 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 no. Será que hacieron trampa. Quiero que lo haces. Mentira. Aramaron las preguntas para yo. No, inicial. Igual tengo que decirles, separen. Vamos a decir en serio, al margen de este juego que estuvimos haciendo. Es un malísimo. El juego que se les ocurrió a Valentina. ¿A vos se te ocurrió? ¿Vos me lo dijiste por teléfono? Vamos a grabar un video peleando con la suera. ¿Quién lo conoce más? Soy gris. No, es verdad. No me difames. Decime dos cosas lindas de mi mami. Dos cosas lindas de tu mami. Que es una persona muy, muy, muy amorosa. Es muy... Cocina como los dioses. Ya está, te dije dos. Te puedo seguir diciendo más. Dale, a ver. Que es muy... Esas personas que te dan todo desinteresadamente por amor. O sea que es hiper, anti, mega amorosa. Viste, amor. Te quiere mucho, Pochita. Sí, está tratando de reivindicar. Ay, Pochita es luz. Creo que ya se lo dije alguna vez. Pochita es pura luz. Ella es pura luz. Honestidad, lealtad. Voy a llorar, suegri, basta. Transparencia, generosidad. Nada. Pochita es luz. Con todo lo que eso significa. ¿Y cómo se integró Pochita a la familia? En un pochiviaje. No, ¿cómo se integró? En serio. Recomprarían. La familia también hizo cosas lindas. Obvio. Con integrar. No es que Pochita es... ¡Wow! La estrella. A ver. Le duró dos segundos. No sea más. Ayer, ayer escuché nuestro programa. Pochita y yo ayer. Ah, genial el programa. Tuvimos un programa espectacular. Nos fuimos las dos. Nos arreglamos las manos. Después nos fuimos a comer. Pochita quería comer un Pedrito de Monreal. Y nos fuimos a comer un Pedrito. Explica que es un Pedrito de Monreal. Un Pedrito es un sándwich increíble en Rosario. ¿Qué tiene? Que tiene carne, queso gratinado. Y nosotros le agregamos tomate para hacerlo light. Y coca light. Y que tomamos coca light. Porque Valen hizo otras cosas. Y nos fuimos con Pochita a las dos a hacer ese programa. Y estuvimos... Pero ahora, amor. Desde las doce y media, como hasta las cuatro y media de la tarde, las dos pocheando y la pasamos genial. Un programa barrio. Hay que repetirlo. ¿Qué le suma? ¿Qué le suma? Sin ella, Pochita. ¿Qué le suma a la familia Sofí? Sofí le suma a la familia tu felicidad. Si Pochita trajo felicidad y vuelve a feliz, yo estoy feliz. Mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Todo el mundo la ama en mi familia. Quiero decirles que a Sofía se la ama en la familia. Queríamos hacer este video para que vieran, de alguna manera, para que vieran lo que es Sofí con mi familia y mi familia con Sofí. Y su suegra, que es mi mamá, que la ama, la adora, la trata como una hija. Sí. Y bueno, queríamos también, nada, hacer este video. Nos pareció algo muy divertido. Sí, sí, sí. ¿A que Pochita me dejaste un poquito? Yo no puedo creer, hay cosas que no te acordarás. Pero son malas. Me sorprendí, son zorras. No somos zorras. Para mi público que me votó en contra, no me importa, las perdono, ganó mamá. Ganó mamá. Porque es obvio. Perdón por defraudarlos, chicos, pero la mamá es la mamá. Como les digo siempre, las mamás siempre sabemos, a veces nos cuesta, algunas mamás, y hay que darles tiempo, pero las mamás siempre sabemos, antes que ustedes sabemos más. ¿Y qué le decís a todas las madres que no aceptan a sus hijos por quien elijan a mamá? Yo les digo a los hijos que le tengan un poco de paciencia a sus padres. A veces a los papás nos cuesta adaptarnos a sus decisiones. Tengan un poco de paciencia. Ustedes a veces exigen también que los padres entendamos todo lo que ustedes quieran hacer y que lo aceptemos. Tengan un poco de paciencia, haganlo con amor. Y a los padres les digo que no vale la pena perder un hijo por no estar de acuerdo con una lección de amor. Eso no vale la pena. Los hijos son seres libres que trajimos al mundo. No son de nuestra propiedad, no tenemos derecho a decirles lo que tienen que hacer. Y mucho menos si se trata de amor. Y miren cuánto amor hay acá. Nosotros somos una familia hermosa con Sebastián y Lourdes y su bebé que nos llenan la vida. Y Val y Sofí y mi marido y las hijas de mi marido. Y somos una familia hermosa. Esto no cambia el amor. No cambia el amor. Un poco de paciencia de ambos lados y de comprender y de ser más generosos. Disfrutar. Disfrutar del amor de nuestros hijos. Eso nada más. ¿Escucharon a mi mamá? Suegri, bisuegri, no tu mamá. Bueno, tu suegri. Mami, gracias por estar en el video. Te amamos. Rupertita, gracias. Me costó un poco llegar a la cámara. Ah, ¿me toca la frase? Todos tenemos un closet del cual salir. No. 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 No.